Los Ancistrus son peces de la familia de los loricáridos, son muy tranquilos y pueden compartir espacio con muchas especies de peces diferentes, incluso con aquellas de tamaño mayor que ellos. Son originarios del río Amazonas, donde usan la ventosa que tienen en su boca para sujetarse de las rocas en las fuertes corrientes, así como para pastar el alga de los troncos y demás superficies. Si bien son peces omnívoros, son muy efectivos en el control de las algas diatomeas y de punto verde. También deberemos añadir troncos a nuestro acuario, ya que estos obtendrán celulosa de ellos. A diferencia de sus primos los plecos, no suelen alcanzar tamaños superiores a los 12 centímetros. Aceptan de buena manera los alimentos comerciales exclusivos para esta especie. Cuando empezamos a batallar con las algas en el acuario, es el segundo pez al que la mayoría de los acuaristas recurrimos, obviamente después del plecostomus, pero nos volvemos a llevar la misma sorpresa que con el pleco. Es un pez muy bueno para controlar las algas del acuario, sobre todo la diatomea y la filamentosa, pero es de un tamaño medio de poco más de 20 centímetros, por lo que si no cuentas con un acuario de más de 300 litros, este no será una buena opción. Y no solo por su tamaño, sino también por su comportamiento, ya que no solo es territorial con su misma especie, sino que también con otras especies que se ubiquen en la misma zona del acuario. En resumen, es bueno con el control de algas diatomea y filamentosa, pero es temperamental y muy grande. La locha panda es un pez de carácter muy pacífico, originario de China. Es un pez pequeño, ya que no suele superar los 6 centímetros de longitud. Son peces que necesitan mucha oxigenación, ya que en la naturaleza suelen habitar en ríos de corrientes rápidas. El agua deberá ser fresca, temperatura de 20 a 25 grados centígrados y un pH de entre 7,0 a 8,0 deberá ser suficiente para que esta especie se encuentre a gusto en nuestro acuario. También necesitaremos, además de corriente, piedras o superficies planas. De esta forma podrá desplazarse con naturalidad. En los acuarios suelen ser buenos comiendo alga filamentosa o de punto verde. También suelen aceptar de buena manera alimentos comerciales a base de espirulina. La garraflavatra es un pez asiático originario del oeste de Myanmar. Si el acuario en el que tenemos problema de algas es de agua fría, esta especie será la ideal para ayudarnos, ya que le gusta estar en temperaturas de 20 a 25 grados centígrados, con pH de entre 6,5 a 7,5. Debido a la forma de su boca, su especialidad serán las algas de punto verde, así como las diatomeas. En cuanto al alimento comercial, no suele llamarle mucho la atención. El tamaño de este pez no supera los 6 centímetros, es un pez de temperamento muy pacífico. Eso sí, habrá que tener cuidado al juntarlo con más miembros de su misma especie, ya que con ellos se comportará de manera agresiva y territorial. El gobio arcoiris es un pez que se alimenta principalmente de algas, por lo que ayuda mucho en la limpieza del acuario. Su nombre arcoiris no es porque tenga múltiples colores por todo su cuerpo, sino por la capacidad de cambiar de color rápidamente, adoptando además diferentes coloraciones. No es exigente y se mantiene con facilidad. Es un pez especialista en acabar con la alga pincel o de tipo pelo, así como el alga filamentosa. En el acuario también nos aceptará de buena manera alimentos comerciales a base de espirulina. Son peces de menos de 6 centímetros, por lo que debemos proporcionarles suficientes escondites para que no sufran acoso por parte de peces de mayor tamaño. Temperaturas de entre los 20 a los 25 grados centígrados serán ideales para esta especie. La locha mariposa, también conocida como chupa algas de borneo, es una especie de agua fresca que se sentirá a gusto en temperaturas de 20 a 25 grados centígrados. Si bien es cierto que suele sobrevivir en temperaturas más altas, no es lo adecuado, ya que lo único que ocasionaremos será acortar su vida. Es una especie que habita en arroyos, por lo que la oxigenación del agua de nuestro acuario deberá ser excepcional. En cuanto a su alimentación, será en su mayoría a base de algas, de ahí que sea conocido con el nombre de chupa algas de borneo, aunque también suele aceptar de buena manera alimentos comerciales a base de espirulina. Su temperamento es muy pacífico, aunque con miembros de su misma especie tendrá problemas si el acuario no es lo suficientemente grande. El pez zorro volador es un pez de agua dulce proveniente del sudeste asiático, que estará a gusto en temperaturas de entre 22 a 27 grados centígrados. Es uno de los pocos peces que nos puede ayudar con el control de algas de las llamadas pincel negro o pincel marrón. Es un especialista cuando se trata de estas, aunque con la edad suele ir perdiendo el gusto y decantándose más por el alimento comercial. Son peces territoriales con su misma especie, aunque en mi caso cuento con un cardumen de 5 y no he tenido problemas. Eso sí, tenemos que considerar que son peces de tamaño medio, ya que suelen superar los 10 centímetros de longitud, pero siempre conservando su temperamento muy tranquilo para con otras especies. El caracol Neritina natalensis, o también conocido como caracol tigre o caracol cebra, es una de las mejores soluciones para el problema de las algas, ya que este crustáceo se alimenta principalmente de algas de punto verde. En cuanto al mantenimiento, será de lo más fácil, y en cuestiones de compatibilidad, no tendrá problemas con ninguna especie, siempre y cuando los parámetros del agua sean los adecuados. Como única recomendación, les puedo mencionar que no hay que meterlo en acuarios muy nuevos, ya que al ser el alga su principal fuente de alimentación, al no tenerlas en estos acuarios, nuestro caracol podría llegar a morir. No superan los 3 centímetros de tamaño, y suelen vivir entre 1 a 2 años. También debo mencionar que a diferencia de otros caracoles, yo nunca tuve problemas de que se comieran mis plantas. Las gambas en un acuario son bastante útiles, sobre todo las caridinas y las neocaridinas. No solo se encargan de degradar la comida que desperdician los peces, proporcionando una mejor calidad del agua y menos contaminación orgánica, sino que también, estas gambas pastan durante horas en películas de algas y biopelículas microbianas. Si observas de cerca sus mandíbulas, y en concreto, sus pequeñas garras, verás que están cubiertas con fuertes cerdas, que son ideales para rascar el crecimiento de algas que aparecen en piedras y otras superficies. También existen alimentos comerciales exclusivos para gambas, con los que podemos complementar su alimentación. Como único detalle a tener en cuenta, es el hecho de que no podemos meterlas con cualquier especie, ya que pueden terminar siendo el alimento de muchos de ellos. Yo creo que este es uno de los peces de los que más he hablado en el canal, no solo por su comportamiento tranquilo o por su pequeño tamaño de no más de 4 centímetros, que lo vuelve ideal para prácticamente cualquier tipo de acuario, incluido los acuarios nano, sino también por su capacidad de acabar con las algas, sobre todo la de punto verde y la filamentosa. Literal, este pez es el antes y el después de mi problema con las algas. Eso sí, hay que brindarle la mayor cantidad de estas, ya que son peces a los que no les gusta el alimento comercial y todo el día se la van a pasar buscando las algas por todo el acuario, sobre todo al apagar la luz, por la noche es cuando más activos los vamos a ver. Son originarios del Amazonas, por lo que temperaturas cálidas de entre 24 y 28 grados centígrados harán que se encuentren a gusto nuestro acuario, sin duda el número 1 de esta lista.